Let's dance tonight Me siento el candidato de todos y me siento con el compromiso de representar a todo un departamento tercero arriba y como en este caso estamos hoy aquí en la presencia y en el lanzamiento y en la presentación de la lista quiero decirle algunas de las palabras que decía José que escuchaba, que escucho para recordarle, es verdad Armando tiene 15.000 habitantes 12.000 habitantes casi lo mismo que Alma Fuerte Armando, tienes cloacas ¿Quién las hizo? ¿Qué intendente las hizo? José Macano Alma Fuerte no tiene ni una sola cuadra de cloacas Hernando tiene un hospital que tengo entendido como bien lo dijo José no hacen ni cirugía ni hacen parto ¿Cómo no se va a poder hacer lo que dice José si lo hacemos nosotros en Villa Cazú en Villa Cazú con un hospital donde tiene dos ambulancias una ambulancia con unidad coronaria terapia intensiva y que la tuve que usar en el dólar de coronaria la unidad coronaria y además hacemos parto y hacemos pequeña cirugía y tenemos casi todas las especialidades lo que está diciendo José lo hicimos en Villa Cazú si en Villa Cazú en un pueblo de 2.800 habitantes se puede hacer ¿ustedes tienen alguna duda de que en Armando no se puede hacer con los recursos que existen? claro que se puede hacer no es una promesa local es una promesa que se puede cumplir se puede realizar pero a la vez quiero decirte José que te voy a ayudar incansablemente porque si hay algo en lo que hay que tener presente es cuidar la salud es cuidar la salud de la gente es lo primero y en eso te quiero decir José que existen innumerables programas del Ministerio de Salud de la Provincia y del Ministerio de Salud de la Nación no sé si aquí lo tendrán o no lo tendrán existen lo que se denominan los médicos comunitarios que los paga el gobierno de la Nación donde tenemos médicos de distintas especialidades que a los municipios les cuesta cero pesos solamente hay que gestionarlos para tenerlos miren que importante miren si es posible y si es factible también quiero decirles que existen programas en el Ministerio de Salud de la provincia en donde se le da la posibilidad a los municipios a los municipios de darle un crédito sin costo para poder implementar las tareas en lo que es el mejoramiento y el acondicionamiento en lo que respecta a la materia de salud y como decía José también sobre el tema de que había falta de medicamento que es lamentable es cierto muchos medicamentos yo he traído aquí a Hernando muchas recetas que han llegado y que le hemos tratado de tratar de solucionar y lamentable que es eso ¿saben por qué? porque existe un fondo que se llama un fondo descentralizado que se llama FONFITES ese fondo se gira a través de la coparticipación a los municipios y ese fondo tiene que ser destinado el 100% a salud el 100% y que prácticamente aquí en Hernando debe estar más o menos en la equivalencia al 30% o el 35% del monto de la coparticipación así que vale decir que alcanzaría perfectamente para desarrollar lo que dice aquí José pero además de eso quiero decirle que nosotros también en Villa Cazubi tenemos un avaje ideático y lo tenemos permanentemente completo y quiero decirle que son totalmente viabilidad es viable lo que está proponiendo ¿saben por qué? porque como dice nuestra logra nuestro trabajo se ve el trabajo que hemos realizado se ve en Villa Cazubi y esto va a ser viable acá es totalmente viable se puede hacer créanle confíen en lo que le está diciendo yo quiero decirle a toda la gente de Hernando aprovechando los medios de comunicación que aquí están presentes que hay posibilidades que existen las posibilidades de las viviendas si en Villa Cazubi en 8 años pude hacer 80 viviendas ¿cómo no se van a poder hacer 150 viviendas en Hernando? pero también existen otros programas que son nacionales en donde el municipio debe poner la tierra y los servicios y la nación a través de un relevamiento que debe hacer el municipio para la gente que no tiene oportunidades ni posibilidades y que están viviendo en precariedad le dan el 100% de la construcción de la vivienda que significa lo material solamente deben poner la mano de obra la gente y estos programas se están ejecutando en Villa Cazubi y en otras localidades como General Fotelga y no somos grandes ciudades y solamente demanda el esfuerzo con la provincia y con la nación ustedes saben mi excelente relación que tengo con la nación estoy convencido que todo eso va a significar progreso para el departamento de tercera urbina para todas las localidades y yo quiero decir a través de estos micrófonos a todos los hermandeses que yo voy a ser un legislador para todos para los que me votan y para los que no me votan yo quiero decir que yo voy a ser el legislador de cualquiera de estos cuatro candidatos voy a trabajar con cualquiera de los cuatro candidatos voy a gestionar con cualquiera de los cuatro candidatos pero también debo confesar que mi corazón está con José por eso yo lo sabré de los que no me votan y si ustedes dicen que el proceso de la nación no tengan duda que me van a tener la posibilidad de caer la vivienda de caer lo que le dijo José con respecto a la salud mejorar lo que respecta a la educación yo quiero decirles que existe la oportunidad y como bien decía José ustedes lo conocen ya fue ocho años intendente saben de lo malo y de lo bueno y yo estoy seguro que de lo malo en esta ocasión después de dejar estos periodos en donde no ha estado al frente del municipio seguramente como yo que he dejado de ser intendente te das cuenta de las veces que te ha equivocado pero si uno no se equivoca seguramente es porque nada ha hecho quien hace siempre se equivoca y José creo que ha sido un hacedor como intendente que no se equivoca es porque no se equivoca es porque no se equivoca de la ciudad es porque no se equivoca de la ciudad es porque no se equivoca 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 de la ciudad es porque no se equivoca de la ciudad es porque no se equivoca